Música Seguimos campeando, reitero 2241-69-5807 Vamos a compartir el bloquecito musical, que le parece a estos amigos son de Dolores Se llama La tinga cumbia y lo compartimos aquí en Campeareando Música Para verte abrir los ojos con el sol cada mañana Pero tu estrella es tan lejana Que juro que me lo guardo con dolor aunque me sangra el corazón Cuando estás al ladito hay explosión, una simbiosis tan perfecta en la ecuación Pero se ve que no me prestas atención Me daría tal vergüenza si te dieras cuenta ahora Que no puedo ni mirarte, que enloquezco por completo Eres el centro del cosmos, mi universo paralelo Hoy me obligo a no gritarte, que te quiero, que te quiero Mi universo paralelo Eres el centro del cosmos, mi universo paralelo Hoy me obligo a no gritarte, que te quiero, que te quiero Mi universo paralelo Música Quiero aprovechar Ya que estoy tomado Pa' poder decirte todas las cosas que me he guardado Sé que no son horas de llamar, pero te vi en línea Y solo quería confirmar si aún eres mi niña Lo siento Pero sabes que me cuesta decir lo que siento Pero un borracho no miente, bebé, me arrepiento En serio En serio Pa' pedir perdón Tengo que estar libre Ya que eso no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo intenta Lo intenta Ya que eso obvio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad La necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo intenta Oh, no, no, no No, no, no Gomería Dolores de Aranciaga e Hijos, venta de cubiertas nuevas y usadas recapadas, bulonería, llantas, balanceo computarizado. Te esperamos en Piloto y Branson, teléfono 2245 44 38 56. Nuestro correo electrónico gomeriadolores.com.ar Recordá que estamos en Piloto y Branson. Omar Rodríguez, servicios rurales, fumigaciones, trabajos en pala, siembra gruesa y fina, fertilización, desmalezado. Omar Rodríguez, celular 2245 47 86 61. Si para el campo te vas, comprar galletas querías del pueblo panadería la solución encontrás. Si pan factura buscás para hacerle un tiro al mate, de todo como en remate vas a encontrar lo mejor. Y además al mostrador está el Roque Rebusati. Panadería del Pueblo, de Roque Rebusati. Las exquisiteces que buscás, panadería del pueblo. Especialidad en galletas, facturas, grisines, marineras, parrelitas, pan de salvado. En la calle Rivadavia, 239 Panadería del Pueblo. Su teléfono, 44 24 20 Dolores. ¿Qué estás buscando? Anda a casa Pusanzini, todo en ferretería. Además, reparación en motoguadañas, motosierra, taladro, picana, grupo electrógeno, motobomba, amoladora, cortadora de césped, hidrolavadora. También tenemos línea completa solar, de calefones y pantalla para generar luz. Somos representantes de Estil, Usbarna, Villa Bosch, The Wall, Stanley, Black & Decker. Casa Pusanzini, teléfono 44 29 33. Te esperamos en calle Machado 735. Amigas, amigos, gente de Camperiando, los invitamos para el mes de mayo. Ustedes ya saben, ¿no? La fiesta del amanecer. Si Dios quiere, se viene y se viene bien, pero bien a lo grande. A recordar que es la primera preclasificación rumbo a Jesús María 2023. Hay un minicampeonato con los callejeros, con los Neuen. ¿Para qué? Para consagrar un campeón y que ya se meta en la fiesta del Caldén. Esto es apuntando a los jinetes del mañana, por supuesto. Recordarles que se va a llevar a cabo la gran final del campeonato de pialadas, de vacunos. Claro, este que coordina Cochi y Ludueña. Bueno, allí se van a coronar a los ganadores de esta edición en el campo del amanecer. Vamos a dar inicio del viernes. Ya luego del mediodía, con la prueba, la demostración de mansedumbre, va a arrancar el campeonato de chicos, como les decía. Y también, por supuesto, en la carpa gigante, por la noche, los tres días, a ver, bailantas, ahí ya van a estar el tanque, va a estar llegando Diamante 2, va a estar Anabila, va a estar Balmar, va a estar Grupo Fénix. Atención el sábado, no se olviden, el sábado 7 de mayo tenemos el gran honor de presentar a Rocío Quirós. Así es, en el campo del amanecer, en la carpa gigante, toda la música de Rocío Quirós. Así que, a no olvidarse. Aprovecho a recordarles y a contarles también que quedó vacante el sorteo de los 50.000 pesos llevados a cabo el 9 de abril pasado. Así que se acumula como un tercer premio. El 4.740 no estaba vendido. Así que este bono, que pueden adquirirlo como bono solo a 1.500 pesos, y la gran chance de adquirirlo también con la entrada a 2.000 pesos, está intacto, tiene las tropillas, o la tropilla en realidad, las terneras como un primer premio, son 20. 20 terneras o 900.000 pesos. Al segundo, la tropilla o 500.000 pesos. Ahora sumamos el tercer premio de 50.000 pesos, y hay un sorteo además anticipado, el 2 de mayo, de otros 50.000 pesos. La fiesta del amanecer, amigos, se viene a lo grande. Allí nos vamos a encontrar. Agenda en esta fecha, 6, 7 y 8 de mayo, en Dolores, en la provincia de Buenos Aires. ¡Ajá, Jajaco viejo! ¡Me gustó, eh! ¡Me gustó llegar al hambre! ¡Para esa gente! ¡Aplaudo en un hombre de caballo! ¡Una petiza bellaca! ¡Se ha llegado de Citibel! ¡Está Joaquín Sabana de Villarrot! ¡Haciendo lo tuyo! ¡Y ahí están las cuatro montas con el mismo muchacho! ¡Aplausos! ¡Le pasamos al otro compañero! ¡Estamos dando para que se acomoden los muchachos! ¡Guarda que vuelve el caminante! ¡Salió el bingo! ¡Ay, nomás se empacó! ¡Se la vio la rodilla! ¡Le hizo dos en uno! ¡El Gabriel Capeletti! ¡Temenda venida! ¡No lo quería largar! ¡Bueno! ¡Ponerle el aplauso lo mismo! ¡El caminante! ¡Se va el Mariano González! ¡Se la quitó la lavandería de las manos! ¡Salió haciendo gárgara de viento! ¡La atendió! ¡Le eligió en la lonca! ¡Es el campeón! ¡Mira qué mala suerte! ¡Bueno! ¡Buena compañero! ¡Ponerle el aplauso lo mismo! ¡Cosas de la jireteada! ¡Mariano González! ¡La noche de Jesús María! ¡Es Joaquín Otegi! ¡Arrancó el tímido de Jairé! ¡Mira cómo lo viene el chompillero! ¡Tremenda venida! ¡Lo aflojó! ¡Le hizo cintura! ¡Lo vuelve a cargar! ¡Lo eligió en la lonca! ¡Así le ganó! ¡El Joaquín Otegi! ¡Al tímido de Manuel Echairé! ¡De los pagos de Altamirano! ¡El pueblo se emociona! ¡Embrión y no improvisado! ¡Se lo quitó de las manos! ¡Al rocillo! ¡Es para nosotros! ¡Salió medio entretenido! ¡Pegó con la trompa en el suelo! ¡Lo eligió en la lonca! ¡Lo aflojó! ¡Es el pico que se llama el taita del Mario Contreras! ¡Le ganó! ¡Sí le ganó! ¡El Alfredo Rego! ¡Ha caído el telón de quien les habla! ¡Cierra la copla del payador! ¡Y le pinta el hombre de Blanquiere! ¡Le voy a jinetear a la posada! ¡Tiene que salir a jinetear a lo grande! ¡Se dio el pico de Fanny Marguerite! ¡Lo salió a buscar a Zajero Buenadeo! ¡Se encontraron en el campo! ¡Vamos a ver quién es más! ¡Vamos a ver quién es menos! ¡Hace zarantear las varillas! ¡Bueno! ¡Viene para nosotros! ¡Listo el mercilazo! ¡Entra! ¡Entra! ¡Entra Santiago! ¡Santiago! Y la fin de... ¡Lo prendió en la panza! ¡Salió de revoleo! ¡Buscó medio para arrinconadas! ¡Ahora sí! ¡Se va derecho a los palitos! ¡Buscó la orilla del alambre! ¡Ah! ¡Que se pone listo para fotos! ¡Vamos Martín Rosedal! ¡Y eso nomás! ¡Le tira con los redondos! ¡Con el cogote! ¡Ganó el hombre señores! ¡Aplausos! ¡Para Martín Rosedal! ¡Valcedo puso los fierros adelante! ¡Lo prendió en la panza! ¡Salió como saludando el público! ¡Ahora sí! ¡Déjelo porque el negro jinetea! ¡Va como pegado en el vaso! ¡Y vuelve a los viejos de antes! ¡Se llama Mariano Valcedo! ¡El pico es de Matías Bezanera! ¡Se llega casi a la maroma! ¡Entra a los brazos de Cristian Hacha! ¡Y hay sin fallador! ¡No podía hacerlo de otra manera! ¡Se fue Luka González! ¡Lo prendió en la panza! ¡Ja! ¡En qué número 3! ¡Linda pelea! ¡Se va para arriba! ¡El pico de Pedro Light! ¡Emociones! ¡Me ruedo! ¡Se pasó de largo! ¡Le quiere salir! ¡Y bueno! ¡Aparentemente no pasó nada! ¡Pero el público! ¡Me lo va a levantar! ¡En mi triste corazón nacional! ¡Contra el palo! ¡Runfó el Rebeque! ¡Le pegó un enganchor y sacó! ¡Ahí lo tenemos! ¡Lo sacó pedaleando! ¡Le va mostrándole la loca al Rebeque! ¡Lo va negociando! ¡Mira qué lindo! ¡Se llevó por delante el alambre! ¡Ahí lo tenemos! ¡A este paisano! ¡Juan Juan de los Santos! ¡Ponemos el aplauso también! ¡Me voy con este paisano Herrera! ¡Le pegó un enganchor! ¡Y lo sacó pedaleando! ¡Lo atajó a la altura del pecho! ¡Mira qué gineciada! ¡Me lo dejó escarbando! ¡El petizo lo negocia! ¡Ahora sí lo dio rienda! ¡Lo va acariciando con la loca al Rebeque! ¡Pueden ir aplaudiendo! ¡Suelo! ¡Suelo! ¡De Bransen! ¡Vienen! ¡Viene el hombre! ¡Matías Herrera en el infiel! ¡Caballero de Sosa! ¡Me voy con este Oscar Merlo! ¡Le pegó un enganchor y lo sacó patinando! ¡Ahí lo tenemos ahí gateado! ¡Le va festejándole la loca al Rebeque! ¡Se abalanzó! ¡Le pegó un chilo para paleta! ¡Una mujer que lo saluda! ¡Ahí lo tenemos! ¡Oscar Merlo! ¡El guanaco de la marca de Marioni! ¡Quedó a la polvadera! ¡El palo número tres! ¡Palo número uno! ¡Roberto Ciclana se prepara al asunto! ¡Ciclana ahora sí! ¡Se abató un poquito! ¡Se las echó a la altura de la cinta! ¡Se las tira por allá arriba ahora! ¡Ahora sí! ¡A la altura de la rienda! ¡Se las quiere bajar! ¡Castiga prolijito! ¡Viene frente a nosotros! ¡Ahí lo tenemos a Ciclana! ¡En reservado el pampero también de los hermanos Ciclana! ¡Buscando la campana! ¡Mario Lance! ¡Revenca en alto el capataz de campo! ¡Pero miren qué lindo cortón para el campo! ¡Se va a plantar por el centro! ¡Lecha de apuñado! ¡Está de acá! ¡Vaya lo gastó en Mario! ¡Es el pampero de los hermanos Ortega! ¡Me lo quiere acorriar! ¡Pero se acomoda! ¡Se acomoda Lumpito! ¡Y hay un tiempo de quimeteada para él! ¡Día en la posada! ¡Se fue Pablo Buzinga! ¡A la panza! ¡Medio disparada! ¡Se plantó! ¡Entró a martillar a Salejo! ¡Le abrió con el estribo! ¡Lo recuperó! ¡Lo vemos peleando! ¡Lo ladea de un lado para el otro! ¡Le volvió al basto! ¡Y la ganó también señores! ¡Tiempo! ¡Cargaron los apadrenadores! ¡Y se quedaron con el hombre en brazo! ¡Venir a la posada con la amistad sin fin! ¡Rodrigo Torrio Ayacucho a la panza y a la altura de las riendas! ¡Se arquea el antojo de Matarino! ¡Lo rebalsó! ¡Le volvió al basto! ¡Es buena! ¡Se suspendió en el aire! ¡Va la foto señores! ¡La figa lo florea! ¡Esto es fileteada! ¡Esta es la posada de San Boromón señores! ¡Cargaron los apadrenadores! ¡El público aplaude esta monta! ¡Y todas las ruedas! ¡Y Membriani! ¡Los florean este día! ¡Adentro! ¡Adentro! ¡Suscríbete! 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 ¡Aú... ¡Suscríbete! 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 ¡Adentro! Jorge Márquez, reparación de molinos y aguadas, perforaciones, trabajos en campo y ciudad, en toda la zona. No se quede sin agua en su establecimiento rural. Jorge Márquez, 2245-476724. Laboral Dolores, indumentaria térmica de trabajo, sanidad, cocina, campo, caza, pesca y tiempo libre, calzado de seguridad y más. Trabajamos con las tarjetas marcas Ombú, Ombú Aire Libre, Pampero, La Tranquera, Macalú. Aceptamos todas las tarjetas hasta seis cuotas y de contado, efectivo, siempre tenés un descuento. Nos encontrás en Rivadavia 7, nuestro teléfono, 2245-443280 o WhatsApp, 2245-501526. Te esperamos en nuestras redes sociales como Laboral Dolores. Mantas Patria ya llegó y acá muy bien se lo explica. Mantas grandes, mantas chicas, con un colorido stock, el traje que usted encargó. Hay hinchas, desbasadores, bombacha de las mejores, usted va a salir contento. En Márquez, 1400 de la ciudad de Dolores. Mantas Patria, comunicaste con Fernando Cholilo al 2245-505062 o al 426707. Repuestos Trigo, calle Ramos Mejía 166. Su teléfono, 2245-444092 o su celular, 2245-424-361. Dolores. Centro Hogar de Esteban Sicardi, 30 años de experiencia en la venta de artículos para el hogar. Visita nuestro salón de ventas. Estamos en la esquina de Mitre y Puyredón. Teléfono 2245-503745. Planes de pago a tu medida y todas las tarjetas de crédito. Reparaciones Santa Cruz, rectificación de motores nacionales e importados. Repuesto de motor, teléfono, 02245-4474-31. WhatsApp, 2245-4206-92. Nuestra dirección, Agustín Álvarez, 380 en Dolores. Recordá la solución a tus problemas. Reparaciones Santa Cruz. Y así seguimos, campereando. Pudieron apreciar, ¿no? Las imágenes de este bellísimo lugar tan, pero tan cargado de historia. Y es por eso que les agradecemos a Gastón Baraglia. Bueno, a todas las autoridades que nos abren las puertas del Museo Libres del Sur, por supuesto. Aquí en esta ciudad, en el primer pueblo patrio. La verdad que es un lugar para visitar. Así que quienes no lo conocen, pueden hacerlo. Pueden llegarse aquí a Dolores. El museo está muy bonito. Como les digo, tan cargado de historia. Y además, todos los asistentes están para ofrecerles un recorrido. Por la historia de cada pieza, de cada artículo. Y retractar lo que ha sucedido en otros años, aquí también en este lugar. Así que, gracias. Aquí estamos, por supuesto. Camperiando desde el museo, como les decía. Agradeciéndoles a todas las diferentes fiestas que confían. En nuestras cámaras. En nuestra cobertura. En nuestra difusión también. También recuerden agendar nuestro teléfono. El 2241-695807. Les mandamos un gran abrazo para todos. En esta ocasión, bueno, saludamos ahí a la gente de General Guido. A toda la gente que nos estuvimos encontrando en el modelito. Realmente, cuánta gente en el modelito. Qué fiesta presentó Raúl Huaco. Y allí nos encontramos con un montón de amigos que nos hacen saber que nos siguen en nuestros canales. Y también a través de nuestro canal oficial de YouTube. Recuerden buscarnos MS Videos. Y ahí van a revivir todas nuestras coberturas. También aprovechamos a mandarles un gran saludo a la gente de Gobernador Udaondo. San Miguel del Monte. Bueno, un montón de gente que nos encontramos por allí. Donde estuvimos relatando también la fiesta de Don Cachi Sabatí. Así que vaya el gran abrazo para todos. Ahí vivimos, bueno, el recital de este tremendo cantor criollo como es Germán Montes. Estuvo también Cristian Méndez haciendo su show de humor. Con quien compartimos relato. Nos acompañó un tremendo guitarrista que tiene dolores como es Miquea Jiménez. Y también estuvo allí en la animación Carlitos Puglón. Así que vaya el gran abrazo para todos. Seguimos campereando. Así, como a ustedes les gusta. Así aprenden y así nuestros hijos tienden a querer más los argentinos. Cacho Andás, los pagos del divisadero, los pagos del general Juan Madariaga. Viene portando la bandera argentina, haciéndola cortar chiquito el pintado. Qué aplauso, qué orgullo el capataz de campo y toda la gente de trabajo. Los felicitos. Los franos afloran los sentimientos. Paciarotti de la Laguna. De Villa María que también está domando el caballo para el hijo del presidente del festival. Y la gente de trabajo, los que por ahí no se ven tanto, Fernando. Siempre por acá, siempre. Yanito, gracias por estar acompañando. Vasco el sete, gracias por acompañarnos, Guayasi. La cuarteta de apalinadores, gente de trabajo. La verdad que impecable el trabajo, muchachos. Desde Bransen, en la fiesta de la posada, ya culminando el espectáculo. Vamos a saludar a Daniel Pérez y lo vamos a felicitar también por el gran encuentro. Daniel, felicitaciones y bueno, ya terminando la fiesta. Sí, la verdad ya más relajado. Bueno, por suerte el clima nos acompañó. Primero nos amagó, pero bueno, después salió el sol, le abrió y bueno, la gente acompañó. Gracias a Dios no hubo ningún accidentado, todo salió lindo. Así que bueno, ya más relajado. Salió todo como se esperaba. Sí, la verdad que sí. Ya están las clasificaciones a Jesús María, las clasificaciones de los tropilleros de reservado, los participantes de prueba de rienda. Ahí apareció el ganador que irá a Jesús María también con las entradas. Así que bueno, mejor no podemos pedir lo que salió. Daniel, un muy buen número de tropillas entabladas acompañaron. Sí, acompañaron un buen número y eso que no pudieron cargar muchas tropillas que les llovió, si no andaríamos cerca de las 50. Un número muy importante. Sí, la verdad que sí, muy importante. Así que bueno, ya más relajado y bueno, disfrutando ahora. Y ahora se piensa en Jesús María. Sí, tenemos ahora del 10 al 14 Jesús María, cuatro noches que nos dieron y bueno, termina Jesús María y tengo el compromiso del Caldén. El Caldén cumple 15 años, nació con la fiesta de la posada. Yo voy de la edición 1 a Caldén, que los acompaño. Y lo mismo que a Jesús María, este año cumplo 20 años, que organizo la parte de toda tropilla entablada. Dos festivales importantes que te dan la oportunidad de que manejes ciertas cuestiones, como en este caso con las tropillas. Sí, de que nosotros le dimos, digamos, a toda la provincia que abrimos bien federal, que hoy hay clasificaciones en La Pampa, como hay acá, que son las últimas. Sacamos tropilla en Santa Fe, en Córdoba, en San Luis, en Buenos Aires. Hablamos en todo el país, ¿no? Y bueno, nosotros lo que hemos logrado es que el organizador le pague los viajes al que gana, porque si no, el paisano no puede llegar nunca con semejante gasto al festival. Así que bueno, a través de esto, que se hacen las clasificaciones, tenemos la oportunidad de que viajen de Santa Fe, de Córdoba, de La Pampa, de la provincia de Buenos Aires. Que tengan el chance personas que quizás otra oportunidad no tienen. Yo creo que no, porque los costos hoy es inmanejable. Llega 100.000 kilómetros con un flete y de esta manera nosotros logramos que cada organizador pague el viaje. Y bueno, hay mucha gente que hace mucho sacrificio para tener una tropilla y esta es la manera de que tengan una recompensa, ¿no? Así que eso es lo que ayuda a aquel que tenga una tropilla para que pueda ir al festival. Seguro. Daniel, gracias por este tiempo, felicitaciones por la fiesta y bueno, hasta la próxima. Bueno, hasta la próxima y gracias por ustedes por participar. Amigas, amigos, como siempre un placer de haber compartido con ustedes estos 60 minutos de fiestas. Gracias Dayana Díaz, gracias Emanuel Espintarty, gracias a ustedes que están del otro lado. Y también un especial saludo para nuestros amigos oficiantes que nos vienen acompañando. Nos encontramos la próxima semana ya con el desarrollo de lo que fue la fiesta de las Noches Campera y seguramente compartiremos también un bloquecito del Fortín Castelli. Vamos a ver si el tiempo nos da, obviamente. Así que, buena semana y nos estamos encontrando dentro de 7 días con más Camperiando. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!